Alto Verde Bienvenidos, Alejandro Paredes te presenta el siguiente video Aquí, en Alto Verde Querido Cultural Tu canal en Youtube Gracias por ver el video Alejandro Paredes te deja un gran abrazo de río Y te invita a un próximo encuentro Aquí, en Alto Verde Querido Cultural Tu canal en Youtube